Ese cambio que vivimos aquí en la ciudad de Bogotá fue muy complicado más que el territorio porque uno aquí tenía que pagar diario, tenía que pagar la pieza y las mujeres como no tenían trabajo que tenían que medicar en las calles y eso no es bien viable para nosotros. Ellos perdieron solamente, mayoría perdieron solo los niños, los costumbres, las comidas típicas, la cultura, nuestros dialetos eso fue lo único que perdieron, pero eso en nuestro territorio se lo vamos a rescatar otra vez nuestras culturas propias. Bueno, el retorno, la logística está a cargo de la Unidad Nacional de Víctimas. Nosotros lo que estamos haciendo es un acompañamiento desde Bogotá con gente de los centros de atención dignificar y de la alta consejería, con también todo el acompañamiento en salud hasta el momento en que salgan de acá. Vamos a aportar también en un proyecto productivo y vamos a aportar en vivienda. La logística de la salida está a cargo de la Unidad Nacional que tiene que ver con comida, camiones para el trasteo de todas las cosas que ellos tenían, el refrigerio durante el trayecto, acompañamiento cuando lleguen hasta los resguardos. Nosotros creemos que el retorno que se le dio es para que cumpla el gobierno con los compromisos que ha adquirido con la gente desplazada y así estaremos esperando que haya una buena ayuda para estas comunidades que se van a ir y ellos están contentas y para que el gobierno nos ayude con esto. Esto fue un desplazamiento muy forzado para las comunidades. Que aprendieron de nosotros algunas cosas y como todo aprendimos nosotros también de ellos algo. O sea, nos llevamos, nos llevamos, perdón, cultura de ellos tenemos un poquito y ellos se llevan un poco de nuestra cultura también. Nosotros estamos muy agradecidos por este retorno, lo que vamos nosotros al territorio indígena y estamos muy contentos para que nos unimos todos como comunidad.